Este mediodía, la Sala Constitucional del Poder Judicial, conformada por magistrados leales a Daniel Ortega, despojó a Eduardo Montalegre de la personería jurídica del Partido Liberal Independiente, con lo que anula la casilla electoral y las candidaturas de la coalición opositora en una peligrosa movida que cierra el espacio electoral y sepulta la democracia en Nicaragua. Con este acto de fuerza, el presidente Ortega desenmascara sus ambiciones dictatoriales, sentando un precedente negativo en el país. La Corte, además, abre las puertas al zancudismo partidario al ceder la representación legal y sellos del pli a Pedro Reyes Vallejos, miembro de una de las tres facciones que reclamaban la personería de ese partido. Con la decisión de la Corte de hoy, Ortega se impone prácticamente como candidato único en unas elecciones que desde ya carecen de legitimidad, convirtiéndose en una farsa después de la prohibición arbitraria de la observación electoral nacional e internacional. Ortega primero negó la posibilidad de una elección libre y transparente. Al cerrarle el espacio a la oposición, está liquidando las condiciones de una elección competitiva. Las actuaciones de las otras facciones del Partido Liberal Independiente son nulas de nulidad absoluta, por contravenir los estatutos del Partido Liberal Independiente. Y las autoridades u órganos, Comité Ejecutivo Nacional, electos en estos actos, igualmente están afectos de la nulidad e ilegitimidad declarada. Por lo que esta sala de la Constitucional, reitera la legalidad y legitimidad del Consejo Ejecutivo Nacional, conformado por su Presidente Nacional, Roling Belmar Toby Forbes, que descanse en paz, y primer Vicepresidente Pedro Logio Reyes Vallejo. Debiendo ordenar al Comité Ejecutivo Nacional del Pli, reconocido en esta, que convoque a la mayor brevedad posible a la Convención Nacional, o a quien haga sus veces en receso de esta, respetando los acuerdos de unificación del Pli, suscrito el 19 de octubre del año 2010. En las afueras de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Pli y la Coalición Nacional por la Democracia mantuvieron un plantón durante horas de la mañana y más tarde, el hasta ahora presidente del Pli, Eduardo Montalegre, se pronunció sobre la decisión de la Corte. Veamos lo que dijo. Tarde o temprano, tarde o temprano, la Corte Justicia tendrá que revertir ese ilegal y absurdo fallo que abre las puertas a la inestabilidad, a cerrar totalmente el cauce institucional porque genera una situación grave, tal como la calificó hace unos minutos el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Negarle al pueblo la posibilidad siquiera de ir a votar por una fuerza de oposición en las próximas elecciones es empujar al país a la violencia y retroceder el carro a la historia. Antes de que se diera a conocer el fallo de la Corte Suprema, el Consejo Superior de la Empresa Privada reiteró su posición a favor de la observación electoral. El presidente del COSEP, José Dan Aguirre, insistió en la necesidad de restaurar la credibilidad democrática del país ante la comunidad nacional e internacional debido a los constantes reclamos de transparencia de los procesos electorales. Veamos lo que dijo. Hemos tenido estos problemas de falta de credibilidad en el sistema electoral. Hemos considerado que tenemos que hacer un esfuerzo como ciudadanos, como empresarios para poder cambiar esa realidad y buscar cómo fortalecer el proceso electoral de los años 2016 y 2017. Tenemos diferentes formas de llevar estos temas. Por supuesto, vamos a estar llevando estos temas a la mesa también con el gobierno. Y para hablarnos de este nuevo escenario político nos acompañan hoy en el programa Violeta Graneras y Luis Callejas, candidatos a la presidencia por la Coalición Nacional por la Democracia. Violeta, bienvenida nuevamente al programa. Gracias. Diputado Callejas. Muchas gracias. Diputado, comencemos hablando de las implicaciones que tiene esta decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Mira, esta resolución de la Corte Suprema de Justicia obviamente no es nada legal. Esto es un político. Es una ordenanza de Ortega para demostrar poder y miedo. Demostrar poder ante el miedo a tener unas elecciones competitivas en Nicaragua que pusieran en peligro la presidencia de la República. Y entonces ha enviado, esto ya lo han hecho varias veces. Si en elecciones pasadas nosotros no éramos la segunda fuerza, no le preocupaba, después obtuvimos la segunda fuerza con el ALN, nos quitaron el ALN antes de ir a las elecciones para poder comprar el tendido electoral y ahora eso era imposible de realizarse. Y lo que están viendo ahorita es como diciendo no lo puedo comprar pero entonces lo voy a eliminar. Y va a eliminar la candidatura tanto de los diputados como de la fórmula presidencial de Mía y de Violeta porque tiene temor, tiene temor a una respuesta de un pueblo nicaragüense que quiere un cambio, que quiere salir adelante y a través de un proceso cívico. Esto cierra las puertas obviamente. Violeta y yo vamos a continuar haciendo nuestra campaña visitando el territorio nacional. Es hora de estar unidos, es hora de tener una Nicaragua libre y es hora de tener un cambio. Violeta dijo tanto en su discurso de aceptación de la candidatura a la vicepresidencia como en el programa de ayer que estuvo con nosotros, que la coalición y ustedes como candidatos no se iban a prestar en una farsa. Lo que está haciendo el comandante Ortega ahora es una farsa electoral. Totalmente, pero no ha llegado esa farsa. Y nosotros tenemos la obligación por respeto al pueblo de Nicaragua, a las ansias de libertad, de desarrollo, de empleo, de mejorar sus condiciones, a seguir forzando porque esta situación se revierta. Como decía Luis, nosotros, toda la coalición nacional opositoria y nosotros hemos tomado la decisión de seguir en campaña, vamos a incrementar la movilización nacional y el señor Ortega va a tener que bajarse de eso porque si no se baja de esa medida tan irresponsable e ilegal, lo que aquí va a pasar no es que nosotros no vamos a ir a unas elecciones, es que aquí no van a haber elecciones. No puede haber elecciones porque este no es un sistema de partido único. Aquí lo que Daniel Ortega a nosotros no nos ha tomado de sorpresa. Lo único que ha hecho el señor Ortega con este fallo es darnos la información clara de quién es la verdadera oposición en este país y quiénes son los que están en el lado de la dictadura. Eso es todo. Y la gente va a juzgar. Y la gente lo sabe. La gente está clarísima de que hay que mantener, empujar, patear las puertas de la vía cívica porque nadie quiere en este país volver al caos y al horror que hemos vivido en el pasado por ese empeño de grupo, de pensar solo en ellos, de aferrarse al poder y de querer someter a todo un pueblo. Pero ya la Corte Suprema, los magistrados que son leales al presidente Ortega tomaron una decisión. A ustedes prácticamente los dejan sin casilla. ¿Cuál va a ser ahora el mensaje que van a transmitir? Si mantienen ustedes su campaña. Ese mensaje de esperanza de cambio. Porque también se puede revertir esto. ¿Cómo se puede revertir? La Corte en pleno puede revertir esto. ¿Qué van a hacer ustedes legalmente para presionar a la Corte? Vamos a hacer todas las medidas y los recursos que tengamos a manos para revertir esto. Pero el que va a revertir esto es el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua ya no se engaña. Lo que estás viendo ahorita es una demostración de fuerza del dictador que dice aquí mando yo y aquí se hace lo que yo quiera que se haga. Y el pueblo ya está cansado de eso. Después de 10 años de gobierno de Daniel, el pueblo sigue en las mismas condiciones o peores. y quiere un cambio y que se permita ese cambio. Y obviamente van a tratar de hacer una farsa electoral que ni eso va a funcionar. Porque la gente no va a salir bajo estas condiciones. Pero nosotros vamos a luchar para que esto se revierta. Pero en términos legales, ¿cuáles son los pasos que pueden seguir? Es decir, ya la Corte le quitó la representación legal del partido Eduardo Montialegre. Daniel Ortega tiene una salida. Si el Consejo Supremo Electoral dice que hay un conflicto de poderes, porque hay un conflicto de poderes, entonces la Corte Suprema en pleno puede entonces revisar eso. Lo va a hacer, el Consejo Supremo Electoral no lo sabemos, pero el pueblo le va a exigir que lo haga. Porque le tenemos que dar una salida a esta situación que no sea violenta. Y los poderes fácticos de este país tienen que entender que si esta situación no se revierte, todo el país estaremos en peligro. No solo la empresa privada, no solo los partidos, no solo la ciudadanía, sino el mismo gobierno. Esta es una situación gravísima. De verdad que esto es la cosa más grave que se ha podido hacer en los últimos tiempos. Y nosotros no vamos a abandonar al pueblo de Nicaragua. Nuestro compromiso es con el bienestar y la democracia del pueblo de Nicaragua. Y todos en la coalición hemos dicho que vamos a hacer todo lo que hay que hacer para que esta situación se revierta. Ahora cuando la Corte Suprema entrega la personalidad jurídica del PLIA a Pedro Reyes, ¿qué posibilidades tienen ustedes de algún tipo de negociación con él para poder mantener la fuerza dentro del partido? Mire, es que Daniel Ortega no le va a dar a alguien una personería jurídica si no tiene antes un arreglo con él. Yo lo que no sé es hasta qué punto tienen un arreglo o qué arreglo. Obviamente en la coalición nacional por la democracia tiene los brazos abiertos y están invitados todos aquellos que crean que hay que luchar por una nueva Nicaragua, que crean que hay que luchar por un cambio. Yo no te podría decir, obviamente esta resolución no es que salida de un proceso legal, es salida de un proceso político, de una demostración de poder. Y obviamente el poder no se la va a dar a alguien nada más porque sí. Tiene que haber algo más, tiene que ser el tendido electoral, ¿qué me sirve el tendido sin tendido electoral? Si el mayor problema es que no han podido entrar en nuestro tendido electoral y poderlo comprar como lo hicieron con ALN en el pasado y que ellos quisieran tener control total de las juntas receptoras de votos para poder hacer los fraudes que han hecho. Eso no lo han podido lograr. Yo no sé en qué posición está esa situación. Nosotros creemos que la coalición nacional por la democracia es la única oposición en este país. Somos los que hemos estado firmes oponiéndonos al régimen orteguista y vamos a seguir en esa posición. Pero en la resolución, cuando se le quita la personería jurídica a Eduardo Montealegri, se le entrega al señor Reyes, se ordena al Pli a realizar una nueva convención nacional para elegir a nuevos candidatos. Prácticamente la candidatura de ustedes queda nula. Es decir, ustedes dicen que van a seguir haciendo campaña, que van a seguir hablando con la población, pero en términos de la farsa electoral que ha montado Ortega, la candidatura de ustedes no existe. No existe, pero está por verse, Carlos. Está por verse. Porque nosotros no vamos a hacer nada que indique que entramos en componenda o que aquí lo que la gente de la coalición nacional opositora quiere son curules. Hay un compromiso firme que vamos a llegar hasta el 6 de noviembre apostando a que nos tienen que devolver la legalidad y legitimidad. Si eso no ocurre, lamentablemente sabemos lo que va a pasar en este país. También la sentencia mandata que el señor Reyes Vallejo tiene que hacer una convención. ¿Con qué directiva? Si nadie lo conoce. Nunca ha estado en los municipios. Yo no he visto otras directivas. O no las conozco. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? ¿De dónde va a salir? Hay una serie de cosas aquí. Y como te digo, esta no es una sentencia basada en las leyes del país. Este es un arreglo a la medida del dictador Ortega. ¿Qué opciones le quedan ahora, Violeta, a los nicaragüenses una vez que la Corte tome esta decisión? Bueno, la primera opción urgente es que entendamos todos dónde está la oposición a esta dictadura y que nos unamos todos. La ciudadanía, los partidos políticos, las organizaciones que quieran, pero aquí el Frente tiene que estar unido para derrocar esta dictadura. Hasta donde podamos llegar y de la manera que podamos hacer. La segunda acción importante es seguir trabajando la línea internacional, pero antes que eso, una movilización permanente, una movilización de la gente. Aquí nadie nos va a venir a salvar. Yo decía en el programa anterior que estuve con vos, todos conocemos el problema. Esto no es cierto que ahora están terminando con la vía electoral. Ya llevamos cuatro fraudes a cuesta. Lo que se está haciendo ahora es radicalizar la dictadura. Eso es lo que ha pasado hoy. Y hay que hacer todas las acciones unidas que podamos hacer. Porque mejor, repito, movilizarse ahorita que esperar a cuando ya las cosas tengan que pasar a otro nivel. Y en ese sentido, ¿qué acciones inmediatas van a tomar ustedes? Mira, nosotros en este momento hemos hecho un llamado a todas nuestras estructuras departamentales y municipales, no solamente del Pli, sino de la Coalición Nacional por la Democracia, para vernos el día viernes en Managua. Para dar lineamientos específicos, para iniciar una lucha de resistencia cívica en todo el territorio nacional. ¿Qué significa esto? ¿Que van a convocar a protestas masivas? Obviamente, obviamente. Obviamente, y tenemos que trabajar estratégicamente en esto. Ya sabemos cómo trabaja la dictadura, que si sacas un bus de Matagalpa te lo detienen en Darío y te bajan o le quitan la concesión al transportista, etc. Entonces, lo vamos a trabajar de una forma estratégica para que todas estas manifestaciones se den a nivel local. El presidente Ortega prácticamente queda, por el momento, como el único candidato en este proceso electoral. Son siete candidaturas y sería, bueno, él aspira a un tercer mandato consecutivo. Pero está, sí, en un contexto internacional, pues, un poco diferente al que vivió en las elecciones de 2006. ¿Qué imagen está enviando Ortega de él y de Nicaragua a la comunidad internacional, Violeta? Yo creo que aquí ya no queda ninguna duda. Y lo tengo que decir con mucha pena, pues. Pero aquí se ha confirmado que tenemos una dictadura de un partido único. Yo escuché una entrevista que dio el señor Ortega hace muchos años en Cuba, donde él decía que él no creía en la democracia y que él únicamente creía en el partido único. Y eso es lo que está demostrando. Lo ha venido haciendo durante estos dos últimos periodos y lo ha coronado hoy con esta decisión. Entonces, aquí no nos queda más remedio. O aceptamos una dictadura y el sometimiento y la situación en que esté el país y que se va a poner peor en el futuro, o todo el pueblo de Nicaragua levante ese valor que siempre hemos tenido para dar esta lucha de manera cívica antes de que no quede más remedio que lo que piensan algunas gente ya desesperada que creen que se debe recurrir a la violencia. Nosotros no estamos en favor de la violencia, pero sí tenemos que mostrar mucha fuerza para que Daniel Ortega entienda que no es dueño de Nicaragua, que los dueños de Nicaragua somos todos, de un lado y otro, pero todos en libertad, no con imposición ni con dictadura. ¿Cómo van ustedes a hacer para convencer a la gente para una movilización masiva? Me refiero a aquellos que no son simpatizantes del Frente Sandinista, no son simpatizantes del presidente Ortega, pero creen que los espacios democráticos en el país ya se cerraron. ¿Y no están dispuestos en este momento a acompañarlos en una movilización? Mira, hay muchas maneras de hacer una protesta y una resistencia cívica, no solamente marchas masivas, sobre todo en el contexto que vive Nicaragua y en la represión, que nos hemos visto sujetos todos aquellos que hemos marchado en el pasado. Pero hay muchísimas otras actividades que se pueden hacer, que reflejan al mismo, poder hacer ayunos, huelgas de hambre, poder... de ese tipo. No las tradicionales de movilizar 100 mil personas, porque no te lo van a permitir, no te lo van a permitir. Y yo creo que en un momento dado sí se pueden llevar a cabo. Pero en este momento son acciones de resistencia cívica, a nivel local, a nivel de todo el país, para decirle al pueblo de Nicaragua, lo que está ocurriendo aquí es que Daniel Ortega nos quiere quitar, nos está confiscando el derecho que tenemos los nicaragüenses de elegir y ser electos y poder hacer cambios políticos en el país a través de elecciones limpias y transparentes. Pero ¿no sería un mensaje positivo de fuerza y de seguridad por parte de la oposición hacer un llamado a la gente a las calles? Digo, vemos por ejemplo el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, a pesar de que la oposición ganó las elecciones legislativas, han hecho de todo para boicotear las decisiones del Congreso y por lo tanto el Congreso lo que ha dicho es ciudadanos a la calle. Pero lo que Luis dice es que al inmediato vamos a hacer acciones de inmediato que no requieren eso. Pero por supuesto que no se descartan movilizaciones masivas en el futuro. Eso lo vamos a hacer, es un hecho. Pero sí no podemos esperar a estar preparados para eso. Tenemos que empezar ya a que la gente se movilice en los territorios. Y preguntarnos la estrategia, pero no nos pregunté la táctica, porque no podemos estar diciendo, y por eso Luis no lo dice, en la televisión lo que la gente nos está pidiendo que hagamos y lo vamos a hacer. ¿Qué papel juega ahora en este nuevo contexto político-electoral los otros movimientos sociales? Estamos hablando del movimiento campesino contra el canal, también los movimientos ambientalistas que se oponen a la minería a cielo abierto. Tenemos también la posición de los indígenas. Confidencial ha publicado esta semana una serie de reportajes que muestran la violencia a la que están sufriendo los indígenas. ¿Qué papel juegan ahora? ¿Ustedes cómo pueden llegar a tocar a la puerta de estos movimientos que hasta por el momento los líderes han dicho, nosotros tenemos miedo de involucrarnos con partidos políticos porque nos pueden tildar de partidarios? Bueno, ya por lo menos en los problemas de la región del Caribe, Yatama también juega un cierto papel en eso, y ya estábamos en conversaciones con Yatama, o estábamos en conversaciones con Yatama, dentro de la coalición. Obviamente, lo que ha habido en el país, y si te has fijado, es un irrespeto a la autonomía en el Caribe, irrespeto total a la ley de autonomía, tener básicamente un irrespeto total a la autonomía municipal, y el colmo, a la autonomía universitaria. Eso es lo que has visto con esta dictadura. En el canal, nosotros hemos sido enfáticos, lo he dicho en mi discurso, lo he planteado desde que llegó esa iniciativa de ley a la Asamblea Nacional, fui el primero que dije, esto no puede suceder en Nicaragua, esta es una ley que prácticamente entrega la soberanía nacional, y pone en peligro la vida. Más allá de buscar partidos políticos como Yatama, que además también es acusado de corrupción en el Caribe por el tráfico ilegal de tierras indígenas, ¿cómo ustedes convencerían a otros movimientos sociales que han tomado la palestra en Nicaragua y que se han opuesto directamente a decisiones que ha hecho el comandante Daniel Ortega, pero dicen que no queremos involucrarnos en política partidaria? ¿Me permite el bien? No vamos a tener que convencerlo. Daniel Ortega los convenció hoy. Ya la organización civil, cívica, ciudadana ya comprendió en este momento que aquí no se puede estar luchando por una ley únicamente o por un problema. Aquí es derrocar la dictadura porque de otra manera ellos no van a resolver ni ninguno de nosotros va a poder resolver los problemas de Nicaragua. Él se encargó, Daniel Ortega, de convencerlos, pero es más, se encargó de demostrarle que está frágil, que tiene miedo y que lo único que se necesita es que nos unamos todos. No es momento de partidos políticos, no es momento de organizaciones, es momento de ciudadanía y hay ciudadanos en los partidos, en las organizaciones, en los movimientos. Es la ciudadanía la que tiene que salir al frente en este momento. ¿En el nivel internacional qué medidas pueden tomar? Es decir, ¿van a acudir a instancias como la Organización de Estados Americanos? Hemos visto que el secretario general Luis Almagro ha tenido una posición bastante contundente en el caso de Venezuela. Obviamente y estamos planificando un viaje a lo inmediato, en los próximos días a nivel internacional y obviamente ya estamos en contacto con representaciones diplomáticas en Nicaragua y con otros países que ven con preocupación cómo está cambiando la situación en Nicaragua y qué puede llevar al país a un posible conflicto en el futuro. Yo creo que eso lo están viendo todos los nicaragüenses. Si aquí estamos retrocediendo en historia, esto mismo ocurrió en el 77, 78, con estos desmanes de poder que llevaron a una confrontación al pueblo nicaragüense, después ocurrió en los 80 otra confrontación y hemos perdido 100 mil vidas, desde el 60 hasta el 90. ¿Cuánta vida más tiene que dar el pueblo de Nicaragua para conseguir una libertad y una democracia? Yo no me explico cómo Ortega puede dormir tranquilo sabiendo que es responsable de la muerte de miles de nicaragüenses. Violeta, el COSEP se pronunció hoy, no sobre el tema de la corte en este momento, pero más temprano en la mañana, sobre un comunicado que ellos mismos habían emitido en el que decían que había que restaurar la credibilidad en el proceso electoral en Nicaragua y pedía también que se respetara la observación nacional e internacional. Sin embargo, la empresa privada, lo que se llama el Gran Capital, sigue manteniendo una alianza muy unida con el presidente Ortega. ¿Qué llamados le hacen ustedes al sector privado? Mira, yo creo que el sector privado ya no va a poder desconocer la gravedad de esta situación. Si el día de ayer advirtieron sobre la necesidad de una observación internacional, el día de hoy tienen que reconocer y van a tener que advertir sobre la gravedad que significa que aquí no va a haber elecciones ni libres, ni transparentes, ni competitivas. Entonces, yo creo que la empresa privada también tiene que ver la elección del pasado. Han tenido unas condiciones, algunos, porque no podemos hablar de toda la empresa privada, algunos sectores de la empresa privada han tenido condiciones favorables en ese diálogo, en esa alianza con el gobierno, pero eso es muy frágil. Y lo que pasa en Nicaragua no le va a pasar solo a la gente, a la ciudadanía, le va a pasar también a los empresarios. Ya solo basta ver un poquito para atrás. Entonces, pues, yo tengo la fe de que el COSEP va a analizar esto con la seriedad que el caso amerita y que va a abrir sus canales de comunicación para contribuir a que el presidente Ortega se baje de esta montaña rusa en la que nos está montando a Nicaragua. Y todos los poderes fácticos de este país van a tener que hacer lo propio. Este no es un momento de preocupaciones, este es un momento de ocuparse de Nicaragua, porque Nicaragua es de todos y de todas y a todos nos necesita. Y tanto la empresa privada como las iglesias católicas, evangélicas, las organizaciones, los partidos políticos, tenemos que dar un frente común para parar este desmadre en que nos está metiendo el señor Ortega. Diputado Ayer. Solo para remajar un poquito más, ningún país se desarrolla cuando no tiene institucionalidad, cuando existe esa fragilidad, jurídica en el país. Y eso lo tiene, el concepto lo tiene la empresa privada clarísimo. Eso está clarísimo para todos. Que necesitamos un país que tenga seguridad jurídica, que tenga institucionalidad para poder conseguir el desarrollo que todos queremos. Esto es lo que pone en peligro, es la inversión, pone en peligro el desarrollo de Nicaragua y la creación de empleos que es tan urgente para este país. Ayer, cerrando el programa, le preguntaba a Violeta Granera qué mensaje le mandaba a los más jóvenes sobre la situación política del país, que de un día para otro cambió prácticamente. Me gustaría saber cuál es el mensaje para los jóvenes, tomando en cuenta que son miles de nuevos votantes, que es el 60% de la población de este país, y que en algunos casos se les acusa de no participar en política, no involucrarse en política. Mira, es cierto que ha estado un poco, no ha habido una comunicación fluida con los jóvenes, pero los jóvenes están en las redes y se dan cuenta de lo que está ocurriendo, tanto en el país como fuera del país. Y yo solo que, si seguimos creciendo ese maravilloso 4.5% que dice el gobierno, nos vamos a tardar 20 años en alcanzar la economía actual de Honduras. Eso es que yo le diga a un joven que tiene 20 años hoy, que tal vez cuando tenga 40 años consiga un empleo. Eso es lo que hay que ver. Si nosotros no crecemos al doble o al triple, si aquí no hay que preguntarse por qué solo crecemos al 4.5%, por qué no crecemos al 12%, si Nicaragua tiene todo para hacerlo y además tiene una microeconomía comparada con el resto de Centroamérica que pudiera crecer el doble y el triple. ¿Y cuál es el mensaje para los más jóvenes que están viendo el programa? Que se involucren porque su futuro se está jugando aquí. Que no quiero ver a los jóvenes nicaragüenses yéndose a Costa Rica, a España o buscando cómo irse en Estados Unidos, que es lo único que nos ha recetado durante estos 10 años este gobierno. Emigración. Muchas gracias Violeta nuevamente por estar en el programa. Muchas gracias diputado Callejas por acompañarnos hoy.